Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Éxodo capítulo 8 En adelante, hermano Levi, por favor Ayúdanos con la lectura Usted en su casa, abra su Biblia, cielito Abra su Biblia, porque versículo a versículo Vamos a ver la vida De este hombre llamado Faraón Con las ranas Piojos Bueno, leemos con la bendición del Padre La del Hijo y la del Espíritu Santo Dice a su letra Entonces Jehová dijo a Moisés Entra a la presencia de Faraón Y dile, Jehová ha dicho así Deja ir a mi pueblo para que me sirva Y si no lo quisiera dejar ir He aquí, yo castigaré con ranas Todo tu territorio Y el río criará ranas Las cuales subirán Y entrarán en tu casa En la cámara donde duermes Y sobre tu cama En la casa de tu siervo En tu pueblo, en tus hornos Y en tus artesas Y las ranas subirán sobre ti Sobre tu pueblo Y sobre todo tu siervo Y Jehová dijo a Moisés Di a Arón Extiende tu mano Con tu vara Sobre los ríos Arroyos Y estanque Para que hagas subir Ranas sobre la tierra De Egipto Entonces Arón Extendió su mano Sobre las aguas De Egipto Y subieron ranas Que cubrieron La tierra De Egipto Y los hechiceros Hicieron lo mismo Con sus encantamientos E hicieron venir Ranas sobre la tierra De Egipto Entonces Faraón Llamó a Moisés Y a Arón Y le dijo Orad a Jehová Para que quite La rana de mi Y de mi pueblo Y dejaré ir A tu pueblo Para que ofrezca Sacrificio A Jehová Padre Gracias Gracias por esta palabra Permite que en este día En este comienzo Donde son millones De millones Los que entran Al portal Para recibir El beneficio Oigan el mensaje De la palabra En este día Amén Y amén Bien Que Dios les bendiga Grandemente Tenemos la Biblia Abierta En Éxodo Capítulo 8 Y quiero que Presten mucha atención Porque es La palabra de Dios La palabra Del Dios Viviente La palabra Por la cual Fueron hechos Los cielos Y la tierra Dice la Biblia Entonces Jehová Dijo a Moisés Que bueno Que Dios sigue hablando Que Dios habla Y Dios sigue hablando Dice Jehová dijo Jehová dijo Jehová dijo Y más adelante Vemos que también Dice Jehová dice Es que Jehová dijo Es que Jehová dice Es que Jehová habla Y que bueno Cuando Dios habla Porque cuando Dios habla Se produce fe La Biblia dice Que la fe viene Por el oír La palabra de Dios No es que la fe vino Y se quedó Es que la fe viene Viene La fe viene Viene La fe tiene que venir Porque cada vez que Oímos la palabra del Señor Porque hoy Al recibir un mensaje Nosotros recibimos fe Pero mañana necesitamos La palabra de nuevo Para seguir Recibiendo fe Y dice que Jehová Dijo a Moisés Dios le habló A Moisés Que bueno Cuando el hombre Tiene una comunión Con Dios Que Dios le habla Al hombre Y el hombre Le habla a Dios Jehová dijo Jehová dice Jehová habla Que maravilloso Saber de que Dios Sigue hablando Y Dios sigue Diciendo Y la fe sigue Viniendo Dice Entra a la presencia De Faraón Y Dios Dios sigue diciendo Lo mismo Una de las cosas Uno de los remas Que compartió Nuestro hermano Josué Macirubí Era que Dios Le dijo a Moisés Éntrale a Faraón Y aquí lo encontramos De nuevo Dios le dice Entra A la presencia De Faraón Hay problemas Hay circunstancias Hay cosas en la vida Que hay que entrarle Y a Moisés Había entrado La primera vez Pero la cosa Se puso más fuerte Porque había oposición Y el corazón De Faraón Seguía endureciéndose Más cada día A pesar De los milagros Y las señales Pero Dios Una vez más Le dice a Moisés Éntrale Vemos a Moisés Que le dice Señor Pero ya yo le entré Una vez Y no quiso Ya yo le entré Una vez Y él dijo Que no No Dios le dijo Entra a la presencia De Faraón Éntrale Éntrale Sabes Amado hermano Amada hermana Amado amigo Amiga Hay cosas Que hay que entrarle Hay cosas Que no te puedes quedar Ya oraste Ya tú ayunaste Ahora Éntrale Hay cosas Que hay que entrarle Y no solamente Entrarle Dios le dijo Y dile Dile Háblale Hay cosas Que hay que entrarle Y hay que hablarle Hay que hablarle Jesucristo Nos enseñó Este principio Jesús nos enseñó Este principio Jesús dijo Cualquiera Cualquiera Que tuviera fe Y dijere A este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudar En su corazón Lo que diga Será hecho Pero lo que más Me gusta Es que Jesús Dijo cualquiera Jesús nos dijo Si Billy Graham Lo dice Si Gigi Ávila Lo dice Si Beningin Lo dice Si el El pastor Jaime Puerta Lo dice Si lo dice Teleobor No Cualquiera 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 Que digere A este monte Cualquiera Que se atreva A hablarle A su problema Cualquiera Que se atreva A hablarle A su faraón Porque Moisés Y Israel Tenían un faraón Pero en nuestras vidas Hay faraones Hay un faraón Que puede ser una deuda Hay un faraón Que puede ser un problema En el matrimonio Hay un faraón Que puede ser una enfermedad Es el momento Que tú le hables A tu enfermedad Éntrale Y háblale Háblale a tus riñones Háblale a tu páncreas Háblale a tu estómago Háblale a tu cuerpo Dile al cuerpo Recibe vida Háblale a tu organismo Háblale a la sangre Tienes problemas Con la tensión Con el colesterol Con los triglicéridos Háblale a la sangre Dile Te normalizas En el nombre de Jesús Todo veneno Toda grasa desaparece Háblale Tú tienes que hablarle A la montaña Dios le Jehová le dice a Moisés Entrale al faraón Y dile Entra y háblale No es que vas a entrar mudo Háblale Hermano Jesús nos enseñó Este principio Hay que hablarle al monte Hay que hablarle a la montaña Eso fue Lo que el Señor Más adelante Le vuelve a decir a Moisés Porque después Vemos a Moisés Que se acostumbró A dar golpes Con la vara Y Moisés golpeó Una peña Y Dios le dijo Fue Háblale 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 A veces A veces nos acostumbramos A dar golpes Pero nos acostumbramos A hablar Que bueno Que cuando usted ora Usted le hable A la montaña Le hable a su problema En la mañana Cuando se levantó Señor Gracias por este día Le hablo al problema En el nombre de Jesús Le hablo a las circunstancias Le hablo a la enfermedad Que se sujete Le hablo a la muerte Que retroceda Le hablo a la miseria Que se vaya Le hablo al problema Y de seguro Que algo va a suceder Porque el Señor Ha puesto un poder En nuestra boca Él ha puesto un poder La vida Y la muerte Están en poder De la lengua Entonces Éntrale Y háblale A la montaña O háblale A Faraón Dios le está diciendo Moisés Entra a la presencia De Faraón Y háblale Yo no te estoy diciendo Que vayas a desafiar El diablo No, no, no Te estoy diciendo Que le hables A tu problema Que le hables A tu enfermedad Que le hables A tu crisis Dile hasta aquí No más Hasta aquí Hasta aquí llega Pero a veces Nos ponemos solamente A llorar Lloramos Llorar y llorar Como decía la ranchera Llorar y llorar No mi hermano Levántate En el nombre del Señor Párate firme Que el Señor dijo Lo que tú haces En la tierra Será atado en los cielos Y lo que tú desates En la tierra Será desatado En los cielos Tenemos que aprender A entrarle Algunos problemas Entrarles de frente Y hablarle En el nombre de Dios Y decir Así dice el Señor Así dice Jehová Así dice la Biblia Necesidad Así dice la Biblia Mi Dios suplirá Mi Dios suplirá Todo lo que falte Conforme a su riqueza En gloria A ese problema Que dice No tengo Dile al no tengo Si tengo Porque mi Dios Se proveerá Mi Dios Se proveerá A esa tribulación A esa tribulación Que te agobia Tú dile como Pablo Esta leve y momentánea tribulación Produce en mí Un eterno peso de gloria Produce una bendición mayor En los cielos Nosotros tenemos que aprender A soltar la palabra Declarar la palabra Hablar la palabra Hablarle a la circunstancia Hablarle a los problemas Tienes que aprender A usar tu boca Dice el Señor En la Biblia Que Él ha puesto Su palabra En nuestra boca Y dice Jesús Y lo que diga Y lo que diga Será Hecho Lo que diga Si tú lo crees En tu corazón Y tú lo dices Con tu boca Será hecho La Biblia dice Si creyeras En tu corazón Y confesares Con tu boca Entonces Será salvo No solamente Será salvo De tener la salvación Del cielo Sino que será salvo De muchos problemas De muchas enfermedades Y de muchas circunstancias Porque Dios te va a dar victoria Dios te va a dar salida Pero no tienes que echarte a morir Que me encierro en el cuarto Y no salgo más Que no me congrego más Que diga al pastor Que yo no vuelvo más Para la iglesia Que diga a los hermanos Que yo no aguanto más Muchos problemas en la casa Y a veces nos ponemos a hablar Señor ¿Por qué a mí? Yo no aguanto más Señor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué a mí? No aguanto más Señor Hasta aquí llegué Ningún hasta aquí llegó Llegué Ningún hasta cuándo Ni ningún por qué a mí Párate y háblale a Faraón Y háblale a tu problema Y háblale a tu dificultad Y háblale a tu montaña En el nombre del Señor ¿Y qué iba a decir Moisés? Moisés Dice que dijo Y dice Jehová Dicho así Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Una vez más El mismo mensaje Porque Dios le dio un mensaje Y el mensaje es Deja ir a mi pueblo Y este mensaje Se repite varias veces Deja ir a mi pueblo Es una orden ¿Cuál es el propósito Para que Faraón Deje ir al pueblo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Está muy claro Me sirva Me sirva Dios nos liberta Dios nos da victoria Dios nos saca de Egipto Dios nos saca de todo ese sistema Mundano Egipcio Para que tú le sirvas Te saca de la deuda Te saca de la enfermedad Te saca del problema Te saca de la dificultad Te remonta como las águilas ¿Para qué? Para que tú le sirvas Para que tú le sirvas a él No para que te vayas Por allá de vacaciones No, no está malo Irse de vacaciones Pero no es para que te vayas De vacaciones todo el tiempo Es para que tú le sirvas a él Dios está restaurando Tu matrimonio Para que le sirva Dios está salvando A tu familia Para que le sirva Dios está sanando A tu corazón Para que le sirva Dios está sanando A tu cuerpo Para que le sirva No para que te vayas A beber aguardiente No para que te vayas A endrogar No para que te vayas Allá a servir pide al diablo nuevamente, no, para que tú le sirvas, le sirvas. El versículo 2 dice, y si no lo quisieras dejar ir, y aquí yo castigaré, yo castigaré con rana todos sus territorios. Hermanos y amigos, el mensaje es claro, pero este mensaje lleva un aviso, lleva una advertencia, yo creo que es el primero que es con aviso, creo que es el primero donde le está avisando lo que viene, aquí le está avisando, le dice, bueno, si tú no lo dejas ir, ya sabes que voy a herir, voy a enviarte una plaga sobre todo tu territorio, una plaga de rana, ¿ustedes saben lo que es la rana? Esas ranas son bien feas, es horrible la rana, dice, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todo tus siervos. O sea, que las ranas iban a invadir todo el territorio. Usted se imagina lo que es una plaga de ranas, eso es una plaga muy terrible, ranas, hermanos. Yo prediqué una vez en un pueblo, ay, hermano, cuando yo entraba en ese baño, yo entraba asustado, yo no sé si es que yo soy flojo, pero yo estaba bañando y tres ranas ahí guindando, esa broma me da mucho miedo a mí, que esa broma en el lomo, y, ay, hermano, yo me echaba el agüita corriendo, y salía disparado de ese baño, en una pastoral por ahí de un pueblo, y esas ranas guindando ahí, hermanos, bien feas, esas ranas, hermanos, ¿cómo sería aquí que las ranas estaban en el baño? Estaban en la cocina, estaban en los hornos, estaban en la cama, estaban en las paredes, ranas por todos lados, ranas, 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 hermanos. Eso es para decir, hasta aquí llévese esa gente, hermanos. Pero, ¿qué pasó aquí? Este mensaje fue con aviso. Dios le está diciendo lo que va a hacer, lo que va a hacer. Sin embargo, dice el verso 6, el verso 5 dice, dice el verso 5, Jehová dijo a Moisés, di a Arón, di a Arón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Fíjense que Dios le da un mensaje a Moisés, un mensaje con advertencia, Moisés le entra a Faraón y ahora Dios lo respalda con señales y lo manda a extender la vara. Le dice, dile a Arón que extienda la vara, extienda la vara. Ellos obedientemente. Parece que desde estos capítulos en adelante ya Moisés no está cuestionando a Dios, ya Moisés no está, no está con los complejos, ni a Arón tampoco, sino que ambos están obedeciendo a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque ya Dios les había revelado su plan y ahora dice la Biblia aquí, en el versículo 6, entonces Arón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y se hubieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Las ranas cubrieron todo. Yo me imagino hermano que cosa tan terrible. Hermano, si yo me asustaba con dos o tres ranitas así en el techo, en ese baño hermano, es que las ranas son bien feas hermano, bien feas. Y dicen que son frías, dice acá, nuestro hermano Levi, dice que son frías. Y imagínense esas bichas hermanos en la cama, en la cocina, en la olla, si hay gente que le tiene miedo a una rana, a un animal de su hermano. Hermano, imagínense ese montón por todos lados. Hermano, hay que echarle cabeza y decirte asunto, ranas en la silla, ranas en los hornos, ranas en la cama, ranas en los baños, ranas en los ríos y lo otro es que son hedionda. Bien hedionda hermano, la hediondez que había era terrible. Ahora, el verso 6 dice que Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Hermano, con esto es para decir, lleves a esa gente, no quiero a esa gente aquí, sácanlo lo más rápido posible, llévatelos o llévatelas como dicen por ahí. Hermano, pero aquí sucedió algo muy sorprendente según lo que sigue en los versículos 7 en adelante, allí vemos lo que pasó, qué sucedió, cómo responde el faraón a este juicio, hermano Henry. Toda la gloria sea para el Señor. Todo comienza siempre con una palabra enviada a través de Dios, a través de Dios para Moisés. Moisés delante de Faraón le dice, en estos, en estos conocerás que Jehová es Dios. Porque para nadie es un secreto la vida de los israelí, de los egipcios. Ellos para todo eran un Dios, Dios para todo, inclusive la rana para ellos era un Dios. Sí, Señor, la rana, los animales, el sol era un Dios. el río el río Nilo tenía Dios, tenía su nombre, creo que lo llamaban Api, Amonrá, el dios del sol, hasta la muerte adoraban ellos, a Osiris, la muerte, esa gente adoraban lo que se conseguía. La culebra, de tal manera, a la serpiente, tenían sus dioses, por eso era indispensable que Dios demostrara que su poderío sobre todos los dioses, esto era como una lucha religiosa para cada uno de ellos, porque mire como comienza el versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con su encantamiento e hicieron venir rana sobre la tierra de Egipto. Una lucha religiosa, el Señor empeñado en demostrarle, no solamente a Egipto, porque había elegido a Egipto para que toda la tierra supiese o rastroformada que Jehová es el Dios del cielo de la tierra y que sobre él no hay absolutamente nada. Y recuerde que estos egipcios, estos egipcios, este faraón había dictado un decreto que todo niño menor de dos años fuera lanzado al río, y la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Ustedes, cuántos niños inocentes murieron en esos ríos y la mano del Señor estuvo sobre Egipto y el primer lugar que tocó fueron el río donde ellos sumergieron a tantos niños inocentes, colocándolos allí para convertirlos en sangre. Y vamos un poco más allá, ¿por qué? Porque Moisés recibió la orden cuando Dios le dijo ¿qué tienes en la mano? Le dijo tengo una vara y la vara tírala al suelo, cuando la tiró al suelo se convirtió en serpiente y esta es tu señal. Pero las señales y los milagros de Dios no son limitantes, los milagros de Dios son extensivos. Ahora no solamente esta vara está sirviendo para convertirse en serpiente, sino que es el juicio de Dios colocado allí para una nación que ha oprimido durante más de cuatrocientos años al pueblo de Dios. Significa que Dios hace justicia a sus escogidos. Nuestro Dios no permanece indiferente y como comenzó nuestro hermano dijo Jehová avisaba, Jehová había dicho a Faraón a través de Moisés lo que iba a hacer porque es que siempre Dios dice lo que va a hacer. Jesucristo dijo que Él volvería y Él volverá. El Señor no dijo qué va a suceder con los hombres después que Cristo levante su iglesia lo que es conocido como la gran tribulación. El Señor lo ha dicho. El Señor le decía a Faraón todo lo que iba a suceder para que Faraón entendiese que el Señor no miente. Y Dios es maravilloso. Dios no envió a Moisés solo. La vida dice que son dos mejor que uno. Ahora Moisés era un Dios para Faraón. Te gustan tanto los dioses te gusta el Dios solo. Te gusta el Dios río, te gusta el Dios serpiente. Ahora va a tener a Moisés. Nunca Egipto va a olvidar que por allí pasó un hombre que creyó la promesa de Dios llamado Moisés en compañía de su hermano mayor. Dos par de viejos uno de 80 años y uno de 83 años pero lleno de la gloria de Dios. Hombres que se convirtieron en creyentes ya no estaban titubeando diciendo será que va a pasar sino que le decían a Faraón mirará usted ahora lo que hará Jehová. Y este gobernante cerró su corazón en vez de reconocer que Dios estaba mandando juicio sobre todo lo que él hacía. Estaba durmiendo y le caía una rana encima porque se iban a meter a tus habitaciones ese batracio que salía del río se le encaramaba encima. De pronto la esposa salía por allá una de sus sirvientes con una rana en la cabeza estaban hablando rana y más rana 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 por diferentes lugares y en vez de obligar su corazón entonces lo que hizo fue llamar a los hechiceros y le dijo al faraón tengo un gran problema ese Moisés y ese araón han dicho que su Dios es más grande que el Dios de ustedes y él ha mandado a hacer rana estoy y movía la rana y hablaba y quitaba la rana y los hechiceros estaban allí sentían la rana y los hechiceros le dijeron al faraón no os preocupéis oh rey faraón no solamente Moisés trae rana y araón traen rana nosotros también traemos rana venir rana venir rana y en vez de aquellos hombres humillarse delante del Señor resistieron y los hechiceros dice la escritura que también hicieron rana la Biblia dice que se enaltece será humillado pero el que se humilla será enaltecido de pronto usted tiene una enfermedad una campaña evangélica frente a su casa se pone a pelear con los evangélicos no quiero los evangélicos pero si va a donde está el hombre que lo va a engañar el hechicero para que le diga venga coque te voy a hacer una limpieza una limpieza te voy a dejar limpio claro te deja limpio trescientos quinientos mil bolívares y lo deja limpio y usted prefiere irse a esos lugares donde la gente invoca a dioses muertos que tienen ojos y no ven oídos tienen más no oye manos tienen más no agarran tienen pie y no caminan hay que cargarlos o en la cartera o cargarlos guindaditos pero el dios de nosotros es un dios grande un dios poderoso que hizo los cielos y la tierra amigo que me está viendo usted que me está oyendo haga el favor y entienda que dios le habla a usted a su vida que nosotros anduvimos por esos lugares y nosotros en vez de poner nuestro corazón como el rojo de hierro lo abrimos para Cristo los hechiceros hicieron lo mismo con su encantamiento y hicieron venir ranas sobre toda la tierra de Egipto siempre me recuerda el hermano puerta que decía que todo lo que el faraón tocaba se volvía rana cuando llegaban los hechiceros y dejo mucho gusto entonces la gente no no porque todo se volvía rana la palabra de dios se estaba cumpliendo dice el versículo 8 entonces el faraón llamó a Moisés gloria a dios que lo llamó gloria a dios por los gobernantes que entienden que no es solamente con educación que es importante quieren cambiar a la gente con educación con deporte el ser humano los gobernantes la sociedad está tratando de cambiar al hombre a través de educación de lectura de estudio de deporte buscando un cambio genuino con charla busca a los mejores psicólogos le escriben libros les enseñan las cosas pero ellos no pueden cambiar porque el corazón del hombre está trastornado necesita alguien que lo transforme y eso solamente lo puede hacer Jesucristo dice que el faraón llamó a Moisés y a Raón y le digo orá orá a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo y de Javier y de tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová oren a Dios oren a Dios oren a Dios Moisés 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 ora por mí Moisés ahora aún oren por mí yo no quiero seguir con más rana duermo con rana vivo con rana me llano me baño con rana piso encima de rana miro por la esquina rana el carro es lleno de rana rana no quiero más rana oren a Jehová porque ustedes son los causantes antes de que vengan tantas ranas y dice el versículo 9 y dijo Moisés a Faraón dignate indicarme cuando debo orar por ti esto habla mis amados hermanos de nosotros como ministros de Dios cuando veamos una gente una situación difícil no nos convirtamos en jueces te está pasando esto porque desobedeciste te estás haciendo esto porque te robaste los diezmos no nosotros no fuimos llamados a juzgar nosotros somos llamados a traer liberación él viene si vino en su actitud de burla como sea vino Faraón a pedir la oración y a nosotros nos toca orar y con decencia nos dirigimos a las autoridades con el respeto que ellos merecen y Moisés le dijo dígnese oh Faraón pero no me toque porque usted todo es rana dignate indicarme cuando debo orar por ti por tu siervo y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti fíjate de ti y de tus casas y que solamente queden en el río este énfasis lo coloco yo en el río en el río donde lanzaste a tantos niños inocentes en el río donde aquellos niños las madres llorosas clamando para que usted no metiera esos niños en el río en el río ahí oraré a Dios para que solamente se queden en el río y el versículo 10 dice que Faraón dijo y él dijo mañana diga conmigo mañana y Moisés respondió se hará conforme a tu palabra para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios cuando quiere usted que suceda esas cosas cuando quiere usted que desaparezcan las ranas para que el rey Faraón no dijera que fue una casualidad ay fue una casualidad que llegaran las ranas como hoy en día se estudia diciendo que el río en ese tiempo había mucha mucha lluvia y que frecuentemente venían muchas ranas cuando salían del río y esos estudios que hacen la gente para que la gente comprendiera que no es por la lluvia no es por lo que el hombre pueda pensar sino que era la mano de Dios cuando quiere usted que se vaya para que no exista duda de que fue Dios que lo mandó entonces el rey Faraón en vez de humillarse y decirle Señor yo quiero Faraón Moisés que se vayan hoy mismo él dijo mañana mañana quiero que ustedes no amanezca ninguna rana no quiero ver ninguna rana y Moisés le dijo mañana verá entonces la gloria del Señor así que usted no le de para mañana lo que debe hacer hoy es el espíritu de Faraón dejando las cosas para mañana recuerde lo que dice el proverbio 27 1 no te jactes del día de mañana porque no sabes que dará así el día el espíritu santo dice hoy Faraón dice mañana gracias hermano Henry muchas gracias que Dios te bendiga muy buena tu intervención y una de las cosas que me llama mucho la atención en estos versículos que está desglosando el pastor Henry es que cuando la gente busca a un brujo o busca a un hechicero lo busca para que le solucione el problema le solucione el problema pero realmente les pasa como Faraón los brujos y los hechiceros no solucionan problemas te aumentan el problema estos hechiceros le aumentaron el problema porque en vez de desaparecer la rana trajeron fue más rana entonces trajeron más problemas hay mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando que quizás ha acudido a brujos o a hechiceros buscando solución y resulta que lo que tiene es más problemas más rana más rana más deuda más enfermedad más crisis más situación difícil que triste que triste que triste es buscar a los brujos y a los hechiceros lo otro que me sigue llamando la atención es que Faraón estaba clarito en el propósito de Dios con Israel hermanos nosotros como iglesia debemos estar claros en el propósito de Dios los dejaré para que vayan y ofrezcan sacrificio es que nosotros tenemos que sacrificar para Dios para eso Dios nos saca de Egipto para que sacrifiquemos sacrifica congregándote sacrifica dando tu vida al Señor tu tiempo tu fuerza tus bienes que bueno sacrificar para el Señor lo otro que es bastante curioso es lo último que leía nuestro hermano Henry eso de mañana y dos mensajes he oído yo acá en estos en estos capítulos hay un mensaje que no olvido del hermano Puerta que se llamaba hoy no mañana se recuerdan de ese mensaje eso salió en un disco grande me acuerdo yo estaba muchacho muchacho cuando salió ese mensaje por ahí en un disco esos discotes hermanos hoy no mañana y lo que más recuerdo es lo que él contaba de un evangelista que tuvo una visión cuando estaba orando donde los demonios se reunían se reunían y que haremos para que la gente no se entregue presentar un demonio una cosa el otro otra cosa y el diablo decía no esa no esa no hasta que un demonio muy feo según lo que cuenta el hermano Puerta en ese mensaje dijo vamos ya yo sé que vamos a hacer vamos a ponernos cerquita de la gente y cuando el predicador los invite le diremos que si es bueno el mensaje si es bueno el evangelio pero hoy no mañana mañana y así los tendremos siempre hoy no mañana tremendo mensaje verdad que bueno ese mensaje hoy no mañana otro mensaje que recuerdo mucho lo da un joven predicador argentino Dante Geber se llama una noche más con la rana hermano que cosa tan tremenda así todo está lleno de rana le daba la mano a la gente y lo que cayera rana sin embargo Moisés le dice él le pide a Moisés que ore y Moisés está dispuesto a hablar pero el hombre dice no no mañana mañana yo una noche más con la rana la rana tiene los ojos azules y parece extraño y sorprendente pero hay gente que quiere estar una noche más con la rana una noche más en el adulterio una noche más en la fornicación una noche más en drogándome una noche más en el aguardiente me voy a entregar pero una noche más con la rana lo haré mañana lo haré pero después que pase diciembre lo haré después que pasen las ferias de guanares una noche más con la rana que terrible si un hombre tiene la oportunidad de ser salvo de ser sano de ser libre porque no decir que impide hazlo ahora sino que dice mañana mañana hermano le di mañana ay 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 mañana no sabe si vendrá el día de hoy es lo que te vengo a decir dame la fuerza para el día de hoy bueno aquí estamos ya con esta enseñanza y yo pienso que estamos llegando porque Dios permite que lleguemos y hay tanta necesidad y nosotros tenemos que darnos cuenta de algo acá es que Moisés está hablando con el faraón y ya acá el faraón está utilizando una palabra que está en el versículo que Henry nos deja como para continuar el versículo 10 dice que se hará fíjese porque esta cuestión tiene mucho muchas cosas que mucha tela que cortar él dice porque se hará como tú digas como tú quieras para que conozca conforme a tu palabra para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios y dice para que las cosas se hagan como tú quieras ahora fíjate acá una cosa que yo quiero que tomes en cuenta este hay un texto que el doctor Puerta lo utiliza mucho es el número 1428 y él dice así fíjese conforme habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora en esta palabra ¿sabe cuál es? es que si usted utiliza su palabra que tiene una fuerza dice que el poder de la palabra está en la lengua en la boca entonces el poder de que las cosas se ejecuten si usted habla negativo ¿qué va a pasar? va a suceder negativo pero si usted habla positivo entonces ¿qué va a suceder? las cosas van a salir positivamente me gustó mucho Alí cuando tú utilizabas y hacías énfasis en que uno debe hablarle a los problemas cuando hablaste cuando hablaste del rema cuando hablaste del rema porque el rema no es otra cosa cuando Dios nos habla directamente no es la palabra escrita sino que más de la palabra escrita viene Dios nos habla directamente y cuando uno dice hablarle al problema significa hablarle positivamente no es que hablarle negativo ay yo me voy a morir de esta enfermedad yo me voy a morir de este cáncer no hoy usted tiene que decirle hoy se va el cáncer hoy se va el problema en mi hogar hoy se va la droga de mi vida hoy se va el problema de la brujería no tiene por qué un creyente estar diciendo será que me cayó una brujería y esto lo vamos a ver en los versículos que me corresponden porque un creyente tiene que estar diciendo ay yo siento que me cayó una brujería eso está extraño porque nosotros estamos cubiertos en la sangre de Cristo y si estamos cubiertos en la sangre de Cristo nada nos puede entrar al menos que nosotros hayamos cometido una fechoría y le hayamos dejado una entrada una indica al enemigo por donde se meta fíjese que el versículo que me corresponde dice para que tengamos una idea en el nombre del Señor y las ranas se irán de ti y de tu casa de tu siervo y de tu pueblo y solamente quedarán en el río fíjese que acá está la palabra solamente quedarán en el río a donde deben estar los problemas las enfermedades la muerte debe estar allá con el diablo que el Señor lo reprenda no tiene por qué estar con nosotros con nosotros todo lo que tiene que estar es el poder de Dios la presencia de Dios los ángeles el Espíritu Santo y el poder de gracia y de prudencia inteligencia y de sabiduría y de temor algunos se preguntan bueno entonces que los evangélicos no van a tener problemas si tenemos problemas pero lo resolvemos con el que dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo eso lo dijo Jesucristo en Mateo 28 20 que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y no hay problemas que se puedan limitar para Jesucristo porque el versículo 18 que es el que le antecede dice que toda potestad le fue dada en los cielos y también en la tierra quiere decir que Cristo es poderoso donde quiera que se encuentre y hoy el poder de Jesucristo está llegando a cinco continentes Cristo es poderoso en tu casa Cristo es poderoso en tu empresa Cristo es poderoso en el trabajo en la parada Cristo es poderoso aquí donde estamos en el cielito y en el cielote porque Jesucristo es poder y eso es lo que estamos nosotros expresando y le estamos diciendo a usted y así sucederá pero si usted dice con su palabra me voy a morir de esta enfermedad pues usted se va a morir de esta enfermedad me voy a morir con esta dolencia en las piernas usted se va a morir con esta dolencia en las piernas pero si hoy usted le dice a esas piernas hoy te declaro sano y todos los días que usted se levanta me declaro sano me declaro sano me declaro sano hay un testimonio que yo le quiero contar rapidito en el nombre del Señor en el ministerio que Dios me entregó de liberación y sanidad a larga distancia él me dio la oportunidad de ministrar con pañuelos y llegó un momento en que a mí se me hinchaban mucho las piernas llegó un momento que se me empezaron a hinchar los tobillos las piernas y empezaron a echarme bromas y a mí me molestó eso se lo voy a aclarar para que tengamos una idea a mí me decían que cuando las piernas se hinchan la sepultura relincha y yo agarraba y me metía pañuelazo en la pierna y se me desinflamaban pero luego al día siguiente otra vez un día estaba yo en el baño oiga bien estaba yo en el baño y yo le dije al Señor me estaba bañando y yo le dije Señor ya esto a mí me está molestando se lo dije llorando ya me está molestando cada vez que la gente me ve con las piernas que se me hinchan la sepultura relincha bueno si usted si eso es así lléveme pues Señor o si no no creo que usted usted me va a dejar a mí aquí así porque yo le digo a estas piernas que se desinflamen que se desinflamen y sigo hablando que se desinflamen hermano cuando yo salí del baño llorando no iba a la mitad del baño cuando ya mis piernas se habían desinflamado y más nunca se me volvieron a inflamar es la palabra positiva si nosotros hablamos positivamente él dijo no importa si mañana quedaremos mañana si y así te sucederá entonces así le va a suceder a usted a usted le va a suceder de esa manera y dice el versículo para que tengamos esta idea y las ranas se irán de ti bueno se van a ir cuando nosotros digamos en el nombre del Señor y de tu casa y de tu siervo y de tu pueblo y solamente quedarán en el río y yo quiero hacer un poquitico de énfasis acá porque hay muchas personas que quieren que se les vayan las cosas malas pero quieren seguir en el pecado y lamentablemente eso es un error hay personas que quieren que los hijos salgan bien pero ellos quieren seguir en la droga ellos quieren seguir que la esposa siga bien con ellos pero ellos quieren seguir siendo borrachos y gastando el dinero en la borrachera no señor si usted quiere que las cosas le salgan bien usted tiene que caminar con el que le va a ayudar a salir las cosas bien que se llama Jesucristo es una cosa clara Henry dijo ahorita que tienen ojo y no ven pero el Cristo que yo tengo el que yo estoy predicando dice la escritura que al tercer día resucitó está vivo no está muerto él tiene poder para levantarte en el nombre del Señor versículo 12 entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová fíjese tocante a la rana que había mandado a Faraón aquí tenemos dos personajes tenemos a Moisés y tenemos a Aarón yo no voy a antagonizar no lo dice la Biblia pero si le quiero decir algo me está mostrando acá que Aarón no oraba pero que Moisés sí y si usted se va a las escrituras más adelante mucho más adelante vamos a encontrar a un Aarón que hace la diferencia de Moisés porque mientras Moisés estaba en la presencia de Dios en ayuno con Josué Aarón estaba abajo preparando becerros de oro fíjese que hay una diferencia entre el que ora y el que no ora el que ora se guarda de la tentación del adulterio de la fornicación y del pecado pero el que no ora cae rápido en la tentación del pecado quiere decir que cuando una persona cae ha descuidado oiga la oración y ha descuidado el ayuno porque nadie cae de la noche a la mañana es como una plancha que se desenchufa esa no se enfría inmediato se va enfriando poco a poco y cuando la persona deja de orar entonces empieza a tener problema hoy Dios le está diciendo a usted que no deje de orar que no deje de ayunar manténgase en relación con Dios porque el que se mantiene con relación a Dios Dios le va a dar la victoria esa es la palabra que Dios le está hablando hoy y versículo 13 hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de la casa oiga bien y murieron las ranas de las casas de los cortigos y de los campos o sea que Dios cumplió como Moisés había hablado porque Dios está dispuesto a respaldar a alguien que se meta con él hoy tenemos y no lo voy a decir por jactancia ya yo estoy concluyendo no lo voy a decir por jactancia pero le voy a decir hoy tenemos una organización obra luz del mundo nacional e internacional porque tenemos un hombre de Dios que lo han seguido hombres de Dios que se han embraguetado que se han metido con el Señor ahorita a la edad de 78 años ya para cumplir 80 10 días de ayuno antes de irse yo fui arriba para despedirme de él y lo encontré otra vez en ayuno quiere decir que los hombres de Dios que se meten con Dios Dios los respalda porque Dios respalda a esos hombres porque se meten con Dios usted quiere que Dios los respalde métase con Dios entre con él búsquelo y verá que va a haber la gloria de Dios bendito sea su nombre amén muchas gracias hermano pastor Levi García que bueno me gustó ese ese rema se quedarán solamente en el río y es verdad nosotros no somos escaparates del diablo ni escaparates de los demonios ellos tienen que estar en las prisiones de oscuridad no tienen que estar en nuestras vidas fuera de nuestras vidas Jesús dijo viene el príncipe de este mundo el cual nada tiene que ver conmigo así que ni la enfermedad ni la miseria ni el dolor nada tiene que ver contigo me gustó me gustó esa disertación porque estás hablando en dos filos sería una sección nueva hablando en dos filos hablando en dos filos y la palabra de Dios corta por los dos lados así que la palabra la palabra cuando se habla se habla en dos filos y hablando de dos ya llegamos a nuestras primeras dos horas de matutino en esta mañana así que así que vamos entonces a despedir la multitud amados hermanos que maravillosa palabra la que el Señor nos está dando lo que el Señor nos está dando lo que Dios nos está hablando en esta hora es maravilloso yo creo que debemos tomar apunte y anotar lo que Dios nos está dando lo que el Señor nos está enseñando si cerramos gritamos vamos a hacer gritando entonces vamos a gritar déjale pues no lo guarda 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 no lo guarda